Compatriotas, todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día estamos aquí presentes para iniciar lo que ya ha descrito Pepe, que es paisano, es siqueño, episco, episco, ¿no? Y lo que ha descrito es una vía que nos conecta hacia Huancabelica, que es en realidad la mancomunidad natural que tiene que haber de Ica. Ica no puede mirar el futuro sin Huancabelica. Y Huancabelica también no puede mirar el futuro sin Ica. Ambos se requieren, se necesitan. Por eso es que hay muchos huancabelicanos aquí en Ica. Y esto es importante porque el Perú es un país con casi 3.000 kilómetros de costas, que tenemos una proyección hacia el Pacífico. Y Ica es una región potente, una región que en estos últimos años ha venido mostrando un crecimiento y un desarrollo tremendo. Es por esto que el gobierno no puede quedarse atrás en lo que es el esfuerzo del pueblo de Ica. Y por eso trabajando con Fernando, con Coqui, con nuestro alcalde provincial de Ica, con nuestros congresistas de Ica, con nuestros congresistas de Huancabelica, tenemos que buscar cómo potenciamos Ica. La carretera siempre es una política y un instrumento de desarrollo y de una muestra de respeto a un pueblo por parte de sus autoridades. A veces dicen, mira tu carretera, así te tratan. Entonces queremos sacar una vía que permita integrarnos vía Huaytara hacia Huancabelica y viceversa, que no necesariamente tenga que recorrer la vía que llega a Pisco, sino una que venga directamente hacia Ica. Y que eso nos ahorre tiempo. Porque hoy día el tiempo ya no vale oro, el tiempo vale agua. Porque ahora más valioso es el agua. Así que eso es lo que estamos haciendo con esta obra, que permite integrar, conectar más de 30 poblados que van a poder dedicarse a una mejor agricultura, más tecnificada, más competitiva, no solamente para pan llevar, sino también para exportar. Pero ¿por dónde vamos a exportar? Conversábamos con Fernando, decíamos, tenemos que exportar por Ica. Hoy día exportamos por el Callao, por Lima. Por eso es importante lo que ha dicho Pepe, nuestro Ministro de Transporte, de la culminación del puerto. Para tener un puerto en el cual se van a invertir más de 250 millones de soles. Para que esos amarraderos que tienen hoy día, esos que se dedican al transporte de granel, también puedan transportar containers. En condiciones, ¿qué es lo que se busca para competir en el mercado internacional? Porque hoy día nadie nos gana a la uva de Ica. Nadie gana a los cítricos, a los espárragos, que estamos exportando no solamente a Ica, sino en la costa norte, a la palta. Y tantos otros productos que estamos sacando y que estamos compitiendo hoy día. Ica está compitiendo con Piura, está compitiendo con La Libertad, está compitiendo con Lambayeque, en la agroexportación. Esa es la competencia que estamos haciendo. Hoy día somos los primeros exportadores de uva a nivel mundial. O sea, lo que estamos viendo acá es una cosa tremenda. Es un cambio. Cuando era niño y me iba de vacaciones con mis papás a Ayacucho, porque mi papá es de Ayacucho, pasaba por Ica, íbamos por Chala, en esa época se salía por Chala, y recorría el desierto de Ica, interminable. Dunas y dunas y desierto. Hoy día es un manto verde. Hoy día tenemos ya aproximadamente 150 mil hectáreas sembradas para la exportación y para pan llevar. Hoy día tenemos otros retos. Cuando se comenzó a crear este manto verde en Ica, no había el problema en el agua. Hoy día hay potencialmente, Fernando, aproximadamente otras 150 mil hectáreas que podríamos desarrollar en Ica si resolvemos el problema del agua. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso es que hicimos un compromiso dentro de lo que fue el Consejo de Ministros Descentralizados que llevamos a cabo en Palpa, me parece que fue en Palpa, donde hemos comprometido más de 3.200 millones de soles para Ica. Inversiones de gobierno es aparte del presupuesto que tiene su alcalde distrital, provincial y el gobierno regional. Gobierno central está poniendo 3.200 millones de soles aproximadamente para las diversas actividades. solamente en transportes y comunicaciones estamos poniendo más de 1.700 millones y estamos jalando inversión privada porque hoy día en el mundo de las 100 economías más grandes del planeta, 50 son Estados-naciones o Estados-nacionales, pero las otras 50 son corporaciones privadas, son plata de privados, tienen millones de dólares, pero lo que ellos no tienen es la tierra porque el mundo está dividido en países y por lo tanto o su plata la llevan, la ponen en el banco o la ponen debajo de su colchón o si no, pierden. Necesitan invertir en los países y el Perú es un país que capta inversiones porque el Perú está demostrando que su gente a pesar del ruido político que día a día nos llenan los medios de comunicación, teorías conspiratorias, conspirativas que el gobierno por aquí, el gobierno por allá, no es por allí ni por acá, el gobierno está acá, está trabajando mientras otros hablan y crean teorías conspirativas y muy imaginativas y descabelladas y también irresponsables tratando de crear más ruido de lo que ya hay hoy día. Quieren que el gobierno no escuche al pueblo, quieren que el gobierno no escucha a los pueblos del interior del país y por eso se embulla, para no escuchar que adentro están pidiendo agua y desagüe, que más adentro están pidiendo un puente, más allá por la frontera están pidiendo una escuelita, un centro de salud, nosotros sí los escuchamos, sí podemos escuchar, podemos escuchar a pesar de todo el ruido político, este presidente y su gobierno trabajan y no se van a detener por todo el ruido político que hagan, vamos a seguir trabajando porque como dijimos de un principio, la honestidad hace la diferencia y ese es el norte que queremos trabajar nosotros, con honestidad y llevando la plata del pueblo hacia el pueblo y que no se quede pagando peajes en otros lugares, por eso, así es, por eso, por eso es que nosotros hoy día le ponemos esta entrada, esta carretera y por eso es que estamos promoviendo, estamos comprometiendo fondos para los proyectos de saneamiento que me parece Coqui y acá a 20 días va a haber uno acá, así es, ¿no? Así es, dile mejor. Sí, efectivamente señor presidente, un agradecimiento más, sobre todo para nuestra gente de la parte alta, ustedes saben que sufren de agua muchísimos años y que el río siempre les ha llevado su captación de agua potable para Ranchería, para Guamaní, Casablanca, Loyola, Pedregal, lo que manifiesta presidente, un millón trescientos mil a empezar esta obra aproximadamente en 15, 20 días, ejecución cuatro meses, gracias señor presidente, porque así tenemos que trabajar porque tenemos, si el pueblo iqueño quiere avanzar más rápido es un reto para mí, yo también tengo que, no me puedo quedar como estado y tengo que avanzar, por eso tienen su, ya hemos concesionado la modernización del puerto de San Martín y estamos, también hemos concesionado la modernización del aeropuerto, ustedes sigan avanzando más rápido, me ponen la valla más alta y yo tengo que correr más rápido y es por esto que dentro de los compromisos está también para este año lo que es el financiamiento para lo que es la presa Tambo, me parece que es Tambo, los canales de Incahuasi y el fortalecimiento del acuífero de Villacurí, así es, ¿cuánta plata es eso? Son aproximadamente 700 a 750 millones de soles, eso es lo que cuesta y lo estamos poniendo para ustedes, para que tengan, resuelvan el estrés hídrico, tenemos que resolver juntos el problema del agua, porque Ica está amarrado su agua, así como en la época de los Incas, la época de Pachacútec, aquí ellos vinieron y canalizaron la chirana del Inca, ahora en este gobierno tenemos que ponerles Villacurí, Tambo y todo lo que es los canales para que tengan agua, para que el agua no se pierda, necesitamos incorporar 150 mil hectáreas a la frontera agrícola de Ica, para que Ica no solamente sea pleno empleo, con sueldos superiores al salario mínimo, sino que sea más todavía, haya más demanda y por lo tanto mejores sueldos y también queremos una agricultura moderna, tecnificada, ya olvídense, si quieren ser competitivos, olvídense de regar acequias, ahora el riego es tecnificado, por goteo, computarizado, así se gana el mercado en el mundo, así le podemos ganar a otras regiones que también están compitiendo con Ica, así tenemos que trabajar, porque saben que el Perú se construyó de una manera bastante sui generis, cuando entramos a la república, el estado peruano era un estado colonial, tenía esa visión colonial, la visión de Pizarro, de que había que sacar la capital del Cusco del imperio y llevarla a Lima, porque Lima tenía en el puerto del Callao, para poder extraer los recursos naturales de nuestro país y exportarlos, llevarlos ahí a España, esa es la historia del coloniaje, cuando llegamos a la república se mantiene esa tónica, modernización, el estado presente en Lima, el estado ausente en el interior de la patria, no había estado en la sierra ni en la selva, y es por eso que yo digo que al estado, el estado sufría de soroche, no quería subir a la sierra y menos irse a la selva, porque tenía soroche y era flojo, así es, entonces no era robusto, y es por esto que quedó abandonado la sierra y la selva, pero todos necesitamos oportunidades, nadie que haya logrado el éxito en la vida puede decir que se ha hecho solo, todos hemos necesitado alguien que nos dé una ayudadita, una oportunidad para seguir avanzando, para seguir avanzando nosotros. cuando nuestros hijos en Huacabelica, en Apurímac, en Ayacucho, en Madre de Dios, en Ucayali, ya terminan, si terminan el colegio, quieren una oportunidad, le preguntan a sus padres, ¿dónde está la oportunidad? porque te veo pobre, veo que la oportunidad no ha pasado por acá, ¿qué le dicen ellos? busca al estado, ¿dónde está el estado? está en Lima, no sale de Lima, cree que el Perú es Lima y se vienen a Lima, se copó Lima, se vienen a Ica y ahora se vienen a toda la costa, por eso es que en la costa peruana vive aproximadamente el 69% de la población peruana y a la costa peruana solo llega el 1.7% de las reservas de agua dulce de todo el Perú, mientras que en la selva tenemos el 97% de las reservas de agua dulce y solamente vive el 29% de la población, eso quiere decir que hemos construido el desarrollo al revés, que hemos sobrepoblado la costa, hemos modernizado la costa, lo primero que se hizo fue la Panamericana, pero no se había hecho nada en la sierra ni en la selva, por eso es que muchas familias aquí y queñas tienen raíces arriba, en Huancabelí, Cayacucho, Purima, que eran las regiones más pobres del país y vienen acá a buscar la oportunidad de su vida y a buscar que nuestros hijos y nuestras hijas no pasen la que hemos pasado nosotros, cómo se construyeron estas urbanizaciones, no me extrañaría que los más viejos me digan, acá presidente vinimos con esteras, aquí hemos enfrentado a la policía y nos hemos atrincherado acá, hasta que al final se cansaron y nos respetaron, nos dejaron acá ya con nuestras esteras y después poco a poco nos las hemos buscado y hemos ido construyendo con adobes, con caña y después con ladrillos nuestras casitas y poco a poco hemos ido pidiendo nuestro parque, nuestra pista, nuestra escuela, nuestra posta médica y poco a poco nos hemos hecho. ¿Cuántos sueños se habrán quedado aquí entre nuestros abuelos que en paz descansen y que vinieron a buscar una oportunidad cuando eran jóvenes? Muy bien, ahora, esto que estamos haciendo es para nuestros hijos, esto que estamos haciendo es para que las siguientes generaciones no tengan que pasar la que hemos pasado nosotros. Ahora, miren las subas que estamos sacando. Antes, hace 10 años, ¿quién se podía de lujo de sacar estas subas acá y de pensar llegar al mercado internacional, a Europa, al Asia, a Estados Unidos, Canadá, con estos productos de manos peruanas? ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Y cómo podemos imaginarnos el futuro? ¿Cómo va a ser el ICA de acá 20 años? ¿Cómo va a ser? Lo que nosotros, más que imaginarnos, tenemos que construir el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer, sin pelearnos. Por eso yo vengo acá a decirle a su alcalde distrital, al provincial, a su presidente regional, que acá no hay tiempo para pelearnos. No tenemos tiempo para eso. El tiempo pasa así de rápido. Y entonces tenemos que ponernos más allá de partidos políticos, tenemos que ponernos la camiseta de ICA para sacar adelante a ICA, para marcar el desarrollo de ICA. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a Hugo Carrillo, nuestro congresista de Huancabelica, a decirle, juntos tenemos que trabajar. ICA y Huancabelica están destinados a tener un mismo futuro. Van juntos o se quedan juntos, pero están amarrados los dos. Así que tenemos que trabajar juntos el desarrollo. Es por esto que también hace poco estuve en Guaitará inaugurando la red dorsal de fibra óptica, la banda ancha para internet, para todo el país, pero empezamos con Huancabelica. porque necesitamos reparar el déficit o la ausencia del Estado en ese triángulo de la pobreza que era Ayacucho, Apurímac y Huancabelica. Y eso es lo que estamos haciendo. Las carreteras que estamos construyendo en Huancabelica son montos de inversión sin precedentes en la historia del Perú. igual para Ica. Esto es lo que estamos haciendo, su proyecto de agua, para que resolver el principal problema que tiene Ica que es el agua y que no haya acá la batalla del agua. Necesitamos más bien resolver este problema. Son millones, millones de metros cúbicos que se pierden en el Océano Pacífico por segundo, que los ríos que desembocan de los Andes al Pacífico vierten sus aguas sin que se rieguen campos. Entre Arequipi y Moquegua se pierden más de 500 millones de metros cúbicos de agua, 5 mil metros cúbicos de agua, perdón, por segundo que se están perdiendo. Bien haría en otras regiones. Por eso es que hemos creado un programa Mi Riego. Este programa Mi Riego es un programa que ayuda a resolver el problema de la gente más pobre. Acá hay pobreza, pero arriba hay más pobreza todavía. Y como Presidente de la Nación tengo que ver por todos y los veo todos como una gran familia y tengo que ver por ellos también. Este programa Mi Riego resuelve el problema de lo que es la administración y el represamiento del agua en las zonas altandinas para que también ellos tengan agua y no riego estacional. Este programa va a ayudar a generar oportunidades allá porque acá ya estamos con la agroexportación. Este es otro nivel de agricultura pero todos somos peruanos y todos somos peruanas y tenemos que resolver el problema de la desigualdad. Hemos dejado de ser un país pobre. Hay regiones con empleo pleno en el Perú no solamente Ica. Ya no somos un país pobre somos un país de renta media pero aún subsiste la desigualdad porque en promedio hemos hemos superado la pobreza solamente entre los años 2011, 2012 y 2013 hemos sacado a un millón de peruanos y peruanas de la pobreza y a 700 mil peruanos y peruanas de la extrema pobreza solamente en tres años nada más y vamos a seguir avanzando pero subsiste la pobreza y subsiste la desigualdad que es lo que tenemos que combatir y también tenemos que pensar pensar audazmente porque salir de la pobreza a a una clase emergente es un cambio también en la forma de ver las cosas ahora si puedo puedo educar a mi hijo antes de este gobierno no había el sistema nacional de becas hoy día tenemos beca 18 beca presidente de la república beca excelencia beca brae beca para las reparaciones tenemos becas interculturales tenemos más de 32 mil beneficiarios hoy día del programa de becas de estudio y para este año en beca 18 estamos en el primer trimestre estamos beneficiando a 20 mil más empezamos con este programa en el año 2011 poniéndonos como meta el 2016 25 mil beneficiarios hoy día estamos en más de 32 mil y estoy trabajando para ampliar la meta a 100 mil para seguir avanzando porque son jóvenes que tienen que educarse porque la mejor manera de luchar contra la pobreza es la educación la educación en la época antigua cuando el Perú era básicamente minero exportador de materias primas la educación era un lujo y era un instrumento de exclusión no era para todos era para una minoría que eran los que después iban a administrar el país pero el resto tenía que dedicarse a los algodonales al alzocabón de la mina etcétera y para ellos para qué educarlos esa era la lógica malsana del estado colonial hoy día no podemos pensar así no podemos invisibilizar a los pobres hoy día tenemos que trabajar con ellos y como dice la biblia los últimos serán los primeros eso es lo que estamos trabajando para que a través de programas de becas haya oportunidad para nuestros hijos que postulen sus hijos al programa de beca 18 ahí los vamos a atender antes de este gobierno no había una pensión para los adultos mayores de 65 años y los adultos mayores de 65 años que no tenían que no habían cotizado estaban en la indigencia estaban vulnerables expuestos porque muchas veces si no llegaba con plata hasta su nuera lo votaba hasta su yerno lo votaba así estaba hoy día ya tenemos más de medio millón de adultos mayores de 65 años con su pensión y vamos a seguir avanzando porque estoy seguro que todavía hay adultos mayores que necesitan esa pensión hace años que se hablaba del Fonavi desde los 70 que han descontado en mi gobierno no le hemos descontado nada a nadie pero estamos pagando el Fonavi algo que todos ofrecieron pero nadie lo cumplió ya estamos pagando el Fonavi y estamos recuperando la plata que se la robaron y se la tiraron como en el banco de materiales un nido de ratas donde la plata se la desaparecieron tuvimos que cerrar el Banmat para recuperar la plata de los Fonavitas y estamos pagando estamos tratando de buscar donde más está esa plata porque tiene que ser de vuelta por eso es que este gobierno cumple sus compromisos cumplimos lo que ofrecemos y hoy ya estamos en ICA ya Pepe y Fernando les han contado las expectativas de ICA sus carreteras esa autopista que le encontramos cuando llegamos a gobierno estaba trabada estaba entrampada la mejor manera de trabar un proyecto es meterle un arbitraje y punto se queda ahí durmiendo el sueño en los justos se queda ahí esperando esperando y la gente que quiere ir de Lima a ICA solamente en Chincha se demora 40 minutos a una hora solamente pasar Chincha eso eso lo sé yo porque el presidente tiene que recorrer el país un presidente no puede gobernar desde un escritorio un presidente tiene que tocar a la gente tiene que escuchar a la gente tiene que venir aquí a sentir ese calor no solamente de la gente sino el calor del sol que nos que nos ancocha y que y que mira cómo están las calles y que mira cómo está la iglesia cuando estaban hablando ya estaba yo viendo la cúpula de la iglesia así que espero que nuestro alcalde Coqui nos dé algo ahí haga algo ahí pero yo estoy mirando yo estoy mirando no no estoy estoy trabajando porque así tenemos que ser felizmente antes de ser presidente he sido soldado así que con mi jeans mi botas recorro el país porque físico tengo así que recorremos el país a ver dónde están los problemas y a solucionar los problemas y es por esto que necesito que todas las autoridades regionales hoy día electas hoy día en funciones nuestros alcaldes trabajemos juntos yo voy a ayudar a todos en la medida de mis posibilidades pero quiero que se trabaje con transparencia que que se trabaje y al corrupto lo denuncie para no tener problemas de malos manejos con la plata porque tan escasa es la plata créanme ustedes hay que como dicen literalmente hay que raspar la olla hay que raspar la olla para estar sacando cada sol porque en cada sitio se requiere y así como hoy día se les da esta obra de más de 40 millones de soles en otros lugares viene el alcalde presidente regional presidente me acabo de enterar que ni que usted ha dado esto y en mi tierra ¿por qué no? y tengo que tener una respuesta y tengo que raspar la olla para decir acá tiene usted también haga su obra pero para eso necesito los expedientes las obras cuando son públicas yo no puedo sacar la plata y pagar así nomás tiene que haber un expediente tiene que haber un estudio porque hay que rendir cuentas de esa plata tengo que rendir cuentas de esto porque es plata de todos no es de mi plata así que por eso es importante desde acá invoco a todos los gobiernos regionales a todos los alcaldes a tener la capacidad de gestión de pedirme la obra pero con el expediente técnico para avanzar ya y saber cuánto cuesta a cuánto va a beneficiar si es útil o es un elefante blanco yo no voy a meter plata a monumentos ni a plazas pero si me piden para agua y desagüe si me piden para escuelas si me piden para centros de salud como estamos haciendo seis hospitales en Ica el regional hay uno más en Ica en Pisco en Chincha tenemos que construir los hospitales está la plata ya hemos guardado esa plata porque son compromisos con Ica y vamos a acompañarlos a ustedes compatriotas en las buenas y en las malas ahí va a estar su presidente aquí voy a estar regresaré la próxima vendré con Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y seguiremos trabajando con sus congresistas con Ana Jala Celia Nicama y con todos los congresistas de Ica trabajaremos porque lo importante es sacar adelante a Ica y trabajaremos hermanados con Huancabel Ica juntos juntos tenemos que trabajar como digo solo uno solo puede avanzar rápido pero si vamos juntos vamos a ir más lejos muchas gracias a todos ustedes que viva Los Molinos que viva Ica y que viva el Perú muchas gracias eran las palabras del presidente de la república Ollanta Humala Tazo en esta ceremonia de inicio de obras de un tramo vial de 117 kilómetros el tramo Puente Los Maestros Los Molinos Guaitará una vía que unirá en un menor tiempo de viaje a la región Ica con la región Huancabel Ica lo que actualmente puede demandar un tiempo de viaje aproximado entre 5 a 6 horas a través de una trocha completamente accidentada se espera que solo unos meses con el inicio del mejoramiento de esta vía pueda mejorarse y reducir considerablemente los tiempos de viaje